Música Música Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Música 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 Caminando por las calles de la ciudad No tengo miedo Porque sé que un día Todo vuelve a pensar Y este día Caminaremos con alegría Porque nuestros sueños Se habrán hecho realidad Seguiremos soñando Música Seguiremos casando ¿A quién te cuesta el mensaje? Entraremos nueve como Sobra de mi lado Música Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Música Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Música Música Aunque ya nos traigamos Ni una vez Siempre nos levantaremos Siempre más fuertes Una y otra vez Música Una y otra vez Música Música Música